¡Hey! ¡Jorge! Se ha dejado... ¿Eh? Se había dejado el móvil, Jorge. Se había dejado el móvil ahí. ¿Se ha dejado el móvil? Sí. ¿Le daba vergüenza entrar? ¿En el suelo en la puerta? Mira, mira. Ahora está ahí a cuatro patas, Jorge. Es que ni se... ¡Ah! ¡Ah! Ahora mismo es un perrete recuperando su móvil. Oye, eh... Me he cortado, eh. ¿Te ha pasado? Perdonad, eh. ¿Qué te ha pasado? Es que nunca pensamos que cuando... Que al poner aquí una cuchilla de patinaje sobre hielo... Algún día podría... Oye, siéntate tú aquí. No me voy a caer. ¡Ah! David, voy a dejar que... Y es que encima no me puedo subir esto. Voy a dejar que Arturo esté aquí cerquita tuya porque el pobre... ¿No? Porque pobrecillo, ¿no? Porque pobrecillo, como él nunca ha venido a... Pero si te van a enfocar a ti todo el rato, Dani. Si es que es tontería. Da igual donde me ponga. Que vea a David de cerca. ¿Quiere que me ponga ahí como un perrete con Jorge? Tú nunca habías venido al programa, ¿eh, Arturo? Yo no había venido nunca. Dani ha venido muchísimo... Antes he mirado que ha venido como 15 veces. En plan de colega. Y de entrevistas, tres o cuatro ya, eh. Entrevista igual, sí, unas pocas, sí. Y... ¿Tenéis vosotros alguna lesión de gemelo alguna vez? Perdón, eh. Es que... Somos de gemelo poderoso, los dos. Tú tienes muy buenos gemelos, cabrón. Arturo... Arturo igual más. ¿Tú? Sí. Tengo los gemelos más increíbles de la historia. Yo creo que tiene más que yo. O sea, tú ves a este señor mayor y dices, es imposible que este señor mayor tenga los gemelos de un ciclista, los gemelos de Hulk. Es que de pequeño era muy bajito y se tiró toda la infancia de puntilla. Haciendo así, claro. Claro. Es increíble. O sea, yo perdona que... No, es verdad. Es la verdad. ¿En serio? Mira que yo... Yo tengo un buen tren inferior, pero este tiene una tanqueta ahí abajo. Tú tienes muy buenas piernas, Dani. Pues, Arturo, perdona que... ¿Se pueden ver? Que yo vaya enseñando tu cuerpo por ahí, pero... ¿Queréis ver mi gemelo? Hombre, claro. O sea, es... A ver, pero... A ver. Gemelo y soleo, lo que es el paquete... Todo, todo. Es una locura. Es una locura. ¿Pero cómo lo vas a enseñar? Yo me pondría de espaldas y haría así. Claro, claro. Yo estoy empezando en la tele y tengo que hacer cualquier cosa, ¿sabes? Para que... Estáis preparados, o sea... Enseñar el gemelo, enseñar el gemelo. ¿Vais a flipar muy fuerte? Os va a explotar la cabeza. Os lo regalo, España. Os lo regalo, España. ¡Atención, el gemelaco! A que no le he pegado a un jubilado... ¿Pero por qué? No lo sé, tío. No lo sé. Es como que no es mío. Es absurdo. Es grotesco. Es ridículo. Es un animal. Es un animal. Es un minotauro. Está como trasplantado, o sea, como que no es mío. ¿Qué uso le das? Pues cuando se muera, darle de comer a tres familias de Somalia. Como a mí. Hombre, a ver. Espera, Arturo. Ninguna, ninguna. Castella y Grison. ¿Qué pasa? Hola, Arturo. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, los gemelos. Bueno, los niños. Bueno, los gemelos. Parece un pollito de corrales. ¿Ha visto qué maravilla lo que tengo ahí? A ver, pero tú luego no practicas ningún deporte para que lo puedas usar. Ninguno. Ni bici, ni correr, ni nada. Anda, anda. Ninguno. Caza Pokémon. A ver, ya. Para cazar Pokémon, sí. Es genética eso. A ver, estoy pensando para... Perdona que me ponga un poco prosaico. Para follar en... ¿Sabes? Sí. Cuando tienes que... Que a veces tienes que ponerte un poco... Sí, sí, sí. Bueno, de puntillo. Que hay que agarrotar el gemelo, ¿no? Eso es. Que a veces te falla no por el otro lado, sino que a mí a veces me ha pagado... Porque está un poquito... El objetivo a lo mejor está como 5 centímetros más alto. Eso es. Eso es. Y entonces tienes que ponerte así... Tienes que... Y el problema a veces es la contractura del gemelo. Pues imagínate cuando se me sube a mí el gemelo. Cuando se me sube a mí el gemelo. Yo puedo matar a una persona. Claro. Puedo matar a alguien. Se le sube el gemelo y parece el jorobado en Notre Dame. Claro. Es verdad. Bueno... Tiene cosa, ya mismo tenéis que pillar otro sofá porque es que... Ya, ya, ya. Está hecho polvo, pero bueno. Está muy costroso, ¿eh? Eh... Ya. Te lo digo porque nosotros tenemos un decorado ahora nuevecito. Ya lo he visto este día. Está bonito, sí. Se han dejado dinero ahí. Ya lo he visto, ya. Luego habrá... Tendremos vídeos de promo o algo, ¿no? Pero luego, ya luego. Sí, luego ya. Es de Movistar. O sea, hoy lo vamos a... Sí, siempre lo promocionamos. Hoy corporativismo a tope. Hoy más. Sí, yo estoy tranquilo porque vais a decir que es guay. Ahora después vamos, sí. Bueno, pero está guay el programa, seguro. Yo no lo he podido ver todavía. Pero el de la radio lo escuchaba y estaba muy bien. O sea, se estaba basado en ese. Tú fuiste... Tú estuviste de invitado en nuestro podcast de la radio. Acuérdate. Es verdad. No te acuerdas, ¿no? ¿Te están pasando tantas cosas, David, en estos años? Sí. Sí que me lo pasé muy bien. Fue muy divertido. Sí, sí. Vives en una nube, ¿no, David? A ver... No tocas suelo, ¿no, David? Sí toco. No tocas suelo. Ya casi todo es moqueta lo que tocas, ¿no? Ya... Ahí arriba. Ya solo... Yo ya solo piso por suelo, que es como el de los parques de los niños. Este que está... Ahí arriba se está solillo, ¿eh, David? Se está solo, ¿eh? Se hace frío ahí en la cumbre. Ahí llega... Ahí... La verdad es que sí. ¿Hay Zara allí? No. ¿O solo hay cosas de montaña? Aquí. Es que estamos muy pocos aquí, ¿eh? Estáis muy pocos. Hugh Jackman, ¿eh? Hugh Jackman. Hugh Jackman, qué cabrón. ¿Tú qué tienes? Ya en favoritos del teléfono tienes ya... Pues tres o cuatro, ¿no? Sí. Ya no... Lo he dejado en muy poca gente. ¿Ya tienes a alguien que te lleva el teléfono? Que esa es la clave para... Hugh Jackman. Hugh Jackman te lleva el teléfono, claro. Sí, sí. Claro. Lo tengo de community manager. Me pone cosas, me dice si me ha parecido bien el tuyo. Por supuesto, Hugh. Baila un poco, le digo. Baila un poco. Baila, Hugh. Baila, Hugh. Baila. Baila, Loverno. Pues cómo baila, ¿eh? ¡Ay, tú, Loverno! ¡Baila! Loverno ahí. Me cojo al cuello. ¡Baila! Hazme la garrita, que me hace risa. Hazme todo así y baila. Hazme ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Ponte en cuclillas y tose! Lo hemos perdido, ¿eh? Hemos perdido a David Broncano. A ver, estoy intentando volver, pero bueno. Esto parece la habitación de un... Sí, a ver... Es uno que no está bien, ¿eh? O sea, aquí viene Maricondo y le hable infarto, ¿eh? Aquí se vuelve loca, claro. ¡Uh! Habéis visto el niño de... Esto lo habéis visto, supongo, ¿no? ¿Quién? ¿Sabéis Maricondo quién es, no? La chica esta japonesa que hace como orden en casa y que todo esté limpio y tal. Ah. ¿No habéis visto esto? Que tiene un hijo. ¿El hijo de Maricondo? ¿Esto lo habéis visto vosotros? Bueno, 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 bueno. Miguel, ve buscando Maricondo Baby. La muchacha... Pero, niño, ¿qué pasa? ¿Que pone muchas cosas por medio? No, no, no. No, le tiene doblado en un armario. Busca, busca más. Busca una foto que se vea al bebé entero. Es que... Pues que el niño... Que ella... Ella está siempre con que hay que tener las cosas bien colocadas en casa, que cada una... Y entonces le nació un niño. ¿Le nació un niño? Como cuando te llueve un día, ¿no? Le nació un niño... Le nació un niño. Gigantesco. Ponlo. Mira qué bebé tuvo esta muchacha. No, yo me voy a acercar que yo soy mi hijo. Mira, 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 mira. Mira qué bebé. ¡Fua, niño! Pero, ¿dónde metes eso? Es en el problema, claro. Claro, es el problema. Es un castigo de Dios. ¿En qué estante? ¿En qué estante dejas el crío? Es un castigo de Dios. Parece un gemelo de Arturo, tú. Parece, sí, sí. Es un castigo del señor. Porque eso no lo puedes meter en ningún sitio. No lo puedes meter, claro. Es gigantesco. Tú lo has flipado, ¿eh? Pues lo has flipado. Claro, y todo lo que tiene que tener... Tiene que ser su tamaño, de repente. Un porbo de tarco que es un buzón. El sonajero se lo tienen que... Entre tres personas. El sonajero requiere tres obreros, claro. Dicen que si sacan la cabeza ya todo lo demás sale. ¿Pero has visto la cabeza? A ver, ponlo otra vez. Ponlo otra vez. Claro, las muchachas... La cesárea es como abrir un pozo. ¡Usted le da la cabeza! ¡Dios mío! Claro, claro. El parto ha sido... Pero si es Kim Jong-un, tronco. Que está disfrazado. Escúchame, el parto ha sido a corazón abierto, ¿no? O sea... Le han abierto las costillas. La han abierto como un ropero. Pobrecita la maricón. Claro, claro. Ella ha captado con cochila o algo. Claro, ¿y quién era el padre? El padre... El padre es Roberto Dueñas, creo. Fuf, ese niño... Además, quiere decir una... El niño... Esta foto es de cuando nació y ahora tiene cinco o seis meses. Pon la foto de cómo es ahora el niño. El niño... El niño es así, ya. El niño... Es así. Al niño... Cuando la madre va a comprar, el niño lo deja en la fachada de Cortilandia. El niño con dos meses no pasaba por la puerta de Imaginarios, ya. Había que ampliarle la puerta. Hostia, el niño... ¡Vaya ternero, niño! ¡El niño, de verdad! ¡Virgin, santa, vaya bebé! La gente llegaba ya al hospital y decía... ¡Maricoñón! ¿No? ¿Qué pasa? El karma, tío. El karma. Es el karma. Ojalá ver un niño así, ¿eh? El karma. Ojalá ver un niño así, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Ojalá. Tener ese niño, aunque sea un fin de semana, para contemplarlo, ¿eh? A ver qué hace. Para untarlo en harina. Dios. Que dé vueltas en el suelo. Para empanarlo. Para empanarlo. Para empanar al niño. Empanar niños. Que no se está llevando. Vaya niño, macho. Como un gorrino, ¿eh? Un gorrino, ¿eh? Un gorrino, ¿eh? Qué gusto de niño. Qué criatura. Qué cabeza, de verdad. Madre mía. Se quiere disfrazar de Ricardo, se tiene que poner la carpa del circoprice en la cabeza, ¿eh? La madre, conforme ya iba viendo la ecografía, se ha sacado todos los carnés. El B2, el B3. El de piloto. Diciendo, yo no sé cómo voy a llevar a este niño a los sitios. Me voy a sacarlo de avión, lo de tanque. Claro, hay que llevarlo en Dumpel. Niña, hay que llevarlo... ¿sabes? Claro. No le puedes llevar un carrito. Lo tienes que llevar en el vanmóvil. Al niño. Y esos pañales hechos con... Y esos pañales. Un edredón. Bueno, claro. Vaya bicho, niño. Deja África sin cotton. Te absorbe una presa. Ese pañale. A ver si hay alguna otra foto. Mírele una más y ya que vamos. Solo por venir. Cuando lo desplace en el coche. Ya paramos con esto, pero... Tiene que llevar un coche. Podríais estar solo hablando del niño. Sí, hay que parar con esto, hay que parar con esto. Porque hay que contar también lo de vuestro programa. Bueno, hay que parar con esto relativamente. El niño no para de crecer. El niño no para de crecer. Yo no tendría un canal 24 horas de... El... El niño de Maricondo. De hecho... Maricondo TV. De hecho, Greta Thunberg está en contra de Maricondo porque es que ese niño no es sostenible. Ese niño va a acabar con los recursos del planeta Tierra en tres meses, claro Cuando ese niño vaya a un bufé cuando ese niño diga de comprar sus libros o sea, eso va a gastar mucha materia Lo que sea, la vale la cabeza a ese niño, claro es que te estás dejando todos los recursos del planeta A ver, tenemos una foto el recién nacido, el de hace cinco meses es una foto de cuando tenía un mes y medio el niño creo que tenemos por ahí Bueno, ya está, el niño ya está Quita fotos del niño Vale, la entrevista Pues el programa es un poco eso, cogemos una vetilla y tira, tira, tira Y por ahí tiráis, eh Y tira, pues si es que hemos aprendido de ti, David Si es que vemos la resistencia Estamos en la misma filosofía que a ti te ha llevado a lo más alto, que es no trabajar No trabajar Hay que intentarlo Si se puede Hay que intentarlo y vamos a ver si cuela Está yendo bien en ese sentido, la verdad El programa, es como el programa de... Bueno, contad de qué va, vosotros Pues el programa empezó como un podcast Luego ahora tenemos el formato de tele Lo hemos llevado también a actuaciones en directo Y ahora queremos hacer música y el juego de mesa, ¿no? Eso es Entonces, eh... Pero todo sin querer Y en Navidad es... Mi año favorito, On Ice Que yo ya estoy entrenando para... Claro Bueno, el programa es... Cada programa viene un invitado El formato que sea, ¿no? Pero bueno, en este de Movistar Pues viene un invitado Sí Nos han dado un plató así muy bonito también El invitado escoge un año ¿Quién ha ido por ahora? Pues... Ha estado, ha estado Leonor Watling Al primer programa ha venido Leonor Watling Que él dice Watling Yo digo Watling Watling Porque... Es muy graciosa y muy violista Es muy graciosa Watling Sí, sí Yo soy nuevo en esto Yo qué sé Si te detiene Movistar O algo así Dice... No tengo ni idea No lo sé Bueno, venga Movistar tiene una policía de invitados Por eso Ha venido también Rigoberta Bandín Joder, muy buena invitada también Y las niñas de... Iba a decir Las niñas del cable Las de Estirando el Chicle Las de Estirando el Chicle Muy bien, muy buenas invitadas No, no Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Gente con muchísimo talento Para que nosotros Nos quedemos... Claro, para ayudar un poco Para que nosotros nos quedemos chupando ruedas Que es también un poco mi carrera En la vida A ver... Ahora me he puesto detrás de Dani Rovira O sea, yo voy siempre como al recuelo Es bueno... Más, yo tengo una fundación O sea, que todo cuadra Lo puedes incluir a él Para irnos a un abuelo Y que sus últimos años de vida Que él vea las cosas Que disfrute, ¿no? De verdad, con los abuelos no compres, adopta Lo haces como Dani No, pero es verdad que tú con la fundación Que haces muchas cosas Como a gran escala Los refugiados Movidas gordas Está el bebé de maricondo Movidas bien gordas Hostia, yo voy a hablarlo En las bases mías Voy a mirar mi estatuto De la fundación Porque igual podemos hacer algo Con el chaval Sí Algo... Pero lo que pasa es que yo creo Que tu fundación estará Lo que decías antes de Greta Estará en contra del niño Es verdad Es que el niño en contra Estará a estas alturas Estará quitándole la comida A todos los niños De momento vamos a ponerlo a dieta Eso Pero está bien que luego Se puede hacer cosas más pequeñas Como es echarle una mano a Arturo Sí, sí, sí Arturo yo... Arturo además es un tío muy generoso Que se deja hacer Está haciendo una labor muy bonita Dani conmigo De verdad Me llega Me sienta allí Me pone unos pedalitos Para como los jubilados En los parques Hombre La ruedita esta de así Me pone la ruedita de así La verdad es que está haciendo Le recuerdo que tiene que beber agua De vez en cuando Eso es Eso es muy importante Hay que hidratarse Me da la pastilla Bueno, la verdad es que Está haciendo una labor preciosa Te insiste en lo del análisis ¿Cómo se llama? El toque que hay que hacer Lo de la próstata La próstata No, me la hace él Me la hace él Me la hace él Su dedicación es total Lo muevo Dani es que es un tío Dani es muy buen cuidador Sí, es muy buen cuidador Es un tío muy sensible He hecho crema Lo muevo para que no se ulcere Me mueve el brazo Para que haga músculo Para que no pierda músculo La verdad es que está Bueno, estamos teniendo Una relación muy bonita Es muy bonita la verdad Es como los puentes de Madison Pero... Pero sórdido Pero sin puente Porque es todos los días Es posible Es posible que justo Cuando te haces lo de la próstata La cara que veas tú Justo en ese último instante Sea esta Cuando va Hostia Pero vamos a ver No sé quién es ahora El que está mirando Es que pone en Google Dani Rovira Dedo ¿Cómo lo ha buscado Miguel? Que es verdad que a veces Se tenemos curiosidad Miguel, ¿cómo has buscado esto en concreto? Dani Rovira Dedo Y ha salido la primera Es increíble ¿Cuál salía la segunda? A ver Dani Rovira Dedo La segunda imagen De Dani Rovira Dedo No lo queréis saber No lo puedo poner Ponla, ponla A ver la segunda imagen Cuando sale Dani Rovira Dedo Es que no me canso Te juro que no me canso De ver a esa criatura Miguel, muchas gracias Un aplauso a Miguel Campo Gracias Miguel Vente un día Vente un día Al programa Es que no me deja ya Movistar Más programas de Movistar ¿Qué dices? No me deja ¿Ya no te deja? No, tiene puesto como inhibidores La policía Movistar Si yo voy a otro programa Hablo y no se me escucha Te quitan cobertura Sí, no quieren que me gaste Las energías en algo Que no sea esto ¿Y nosotros qué coño hacemos aquí? Que no será que no vas Este señor se está gastando Ahora mismo más que nadie Lo necesitamos Más que se me está Gastando a mí ¿O no será que no vas a programas Donde no te regalan caballos? A ver ¿Te han regalado un caballo? A lo mejor no he hecho el comentario No, al revés Al revés Pero si tú no te drogas No te lo he contado Perdona Grison Te he pisado tu terreno No, no Lo has pillado Lo has pillado Este fin de semana Se emite Creo que es la primera vez que salgo en Telecinco Un rato largo ¿En Telecinco has estado? He ido al programa de Bertín Que es en Telecinco Y entonces creo que es este fin de semana El sábado así lo ponen Y estuve allí convertiendo Todo el día Y me dio Bueno Me presentó Al potrillo A la potrilla que me ha regalado A ti con lo que te gustan los animales Danís Que la quiero muchísimo ya Te la Puedes venir a visitarla ¿Una potrilla? Una potrilla más graciosa Más bonita ¿Y cómo se llama? Tributaria Sí, molaría Tributaria Está guay Tributaria Pero es que ¿Vosotros montáis a caballo? ¿Alguien sabe montar? Es que necesito gente que me eche una mano Yo no Yo en su día En su día sí Pero ya no Pues ya te Ya te diré Te quitaste Me quité ya de Te quitaste de montar a caballo Sí Yo es que podría matarlo al caballo Claro A la que aprietes un poco A la que aprietes un poco Lo estrangulas, claro Claro Yo le hago un Cabeza de niño de maricóndolo Claro Bueno, pues sí Fui allí Pero bueno Martín Porque la verdad es que fui allí A que me entregase aquello Echar un rato Lo pasamos bien Tuvo gracioso Pero bueno ¿Queréis que pongamos promoción del programa? Venga, pon algo A ver qué pasa A ver A ver qué pasa Se llama igual Mi año favorito Mi año favorito Todos los formatos posibles ¿Vale? Hasta mi ano favorito Cuando tú das salud Realmente Dicen que te conviertes en madre Pero yo creo que Desde que ya sabes Que estás embarazada Tú ya cambias Tú ya no estás igual O sea Hay una energía Hay un cambio diferente Sabes que estás creando vida Empieza a ponerle Rebequita A todo el mundo Por ejemplo Empieza a ponerle pañitos A la tele Por ejemplo O sea Hay cosas ya que hace Cuando me iba por la calle Por la noche Y ve a alguien Que iba solo Y dice Cuando llegue a tu casa Dame un toque Que me quede tranquila Es la pamplina Es la pamplina La pamplina La broma La pamplina También A ver un programa Basada en la pamplina La broma El cachondeo La chanza Pues parate con él Es eso Es eso El año es una excusa Hay gente que escoge el año Porque es el año en el que nace Hay gente que escoge Tú cuando viniste Fue de época de pandemia Creo Sí No viniste O sea Videollamada Videollamada O sea que este es muy buena información Sabíamos muchas cosas Sí, sí En esa época Es que en 1600 y pico Newton era Bad Bunny O sea Newton en esa época La gente decía Madre mía niño A ver si saca algo nuevo A ver si saca algo Que podamos nosotros ver Y disfrutarlo un poco Lo último de Newton Lo último de Newton He descubierto la gravedad Y tengo otra cosa aquí Saoco mames Joder A mí me gusta mucho Saoco, papi, saoco Está bien Que lo hemos comentado antes Que no, que está bien ¿La habéis oído? Respeto a Rosalía Es la hostia del disco Es buenísimo Muy bueno ¿No lo habéis oído? Saoco, papi, saoco No Es un tema de Rosalía nuevo Y luego el de Que dice Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco ¿Y qué quiere decir? Papi, ¿qué? Dice Dice Chica, ¿qué? Dice Algo así Sí Y luego la otra de Pati, naki, pollo, teriyaki Chiquen, teriyaki Ese sí Chiquen, teriyaki Se la ha escuchado Papi, naki, chiquen, teriyaki Pues lo hace guay Pero luego Papi, naki, chiquen, teriyaki Pero ha sacado otra hace poco Que es un temazo Quiere decir Que esta mujer O sea, que lo juega todo Son las otras Cosas como muy absurdas Y luego cosas como muy Patopísimas Mira lo que me está poniendo Te toca la patata Mira lo que me está poniendo Miguel De esta parte del programa Esta parte del programa Pues lo he contagiado Claro A ver Si me gusta el disco Y os estáis poniendo boomer Y es patético Qué costumbre ya Por acabar con cosas De estas y del rollo de yayos Tenéis ¿Cuál es la costumbre más Que más os habéis identificado Vosotros mismos De decir Esto es muy de yayos Que todo el mundo Tiene alguna Que de pronto dices A mí me está pasando ya Una cosa que yo creía Que no me iba a pasar nunca Y ya estoy ahí A ver Tú sabes que los yayos De repente van por la calle Y no sabes muy bien Por qué Se paran Sí Y miran 360 grados Miran así alrededor Exactamente Sí, sí Y hay un momento Que no sabes cuál va a ser En el que gira hacia un lado Hacia uno de esos 360 grados Que ha mirado Gira hacia ese lado Y tal Ya me está pasando Ya sé por qué es ¿Por qué es? Porque estás decidiendo Dónde no quieres ir O sea No quieres ir a ningún sitio Pero hay un sitio Al que seguro Que no quieres ir Entonces te paras Y dices ¿Dónde no voy? No voy donde pago el paradero Y te tiras para el otro lado Claro Como alma que lleva el diablo Pero lanzado Sí Y es verdad que además Yo creo que Que es por movimiento aerodinámico Cuando empiezan a hacer el giro Van con la mano aquí Y en ese momento hacen Exactamente Eso es Y esto es como una especie de propulsión Y hacen ¡Fa! Para el otro lado Que se van a empañar Que se piensa Que es para recoger las manos Pero es un poco Alerón aerodinámico Claro, claro Lo que haces es un poquito ala Claro, claro Eso es Pero es como un GPS Que estás recalculando Recalculando Exactamente Tú te paras Tú vas andando No vas a ningún sitio No vas a ningún sitio Estás solo paseando ¿Vale? ¿Y tú dónde vas a ir? Vas andando Claro ¿Dónde vas a ir tú? Entonces te paras 360 Y es lo inesperado siempre Claro Como un ganso Como una boca Y con elita Ya llegarás Ya llegarás Dani A mí me pasa algo parecido Que cuando ya voy por Yo voy andando a muchos sitios también Voy con tiempo Es que te gusta llegar con tiempo a los sitios Me gusta llegar con tiempo a los sitios Y yo lo que hago es que a lo mejor Voy andando por la acera Y me paro también de golpe Pero porque a lo mejor veo un escaparate Y siempre se me choca alguien detrás Pero te paras muy de golpe No tengo visión de circulación Claro ¿Sabes qué te quiero decir? Que me paro y de repente hay un chaval que se para para atrás Como diciendo Que claro que eso es muy de chaval De ir a rebufo rápido detrás de uno Eso es Y yo me paro así Pero igual es porque tú vas muy rápido La gente piensa que es algún tipo de competición No lo sé Pero ahora lo que me pasa es que ya A partir de las 6 de la mañana Yo ya no puedo estar en la cama Eso es muy de ya Ah sí Empiezas a las 6 A las 6 yo ya estoy haciendo cosas ¿Qué haces? Haces cosas a la casa Cosas Cosas Preparar desayuno Atender a la perrilla Cosas Escucho Cosas Escucho, sí Música A lo mejor Gregoriana por la mañana A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana ya estoy haciendo cosas Ya huele Mi casa A las 6 de la mañana tiene que estar oliendo ya A pan tostado y a café Y claro Y vivo solo Pero Cosas Haces cosas La cama hecha Pone la rumba y va barriendo detrás Para estar haciendo cosas Cosas Todo el rato cosas Pero los perros Puede ser que estés cansando tú a los perros Que los perros te digan Dani yo me gustaría descansar un rato más Está huele seguir a pasar Yo he llegado a bajar He llegado a bajar a la calle a las 6 de la mañana solo Porque ninguno de los tres quería venir Claro Y ya Mortín Estoy amortizo y cago en el parque Aquí estamos Estoy en un punto en el que mi perra Mea en el plato de ducha Y yo ya meo en los parques Te llevas la bolsita ¿no? Te llevas la bolsita ¿y eso? Sí Cuando voy a hacer caca sí Ah vale Para ti mismo Pero si estoy sueltecillo no vale de nada la bolsita Llevo agua Ah y un chorrito ahí Claro Te ves tú con la bolsa O no ha pasado lo que tenéis perro Cuando de repente el perro tiene diarrea Y tú vas con tu bolsa Y el perro lo que hace ahí es un estucao Claro lo que hace Tú ves la bolsa y dices ¿qué hago la bolsa? Extenderlo como si esto fuera un... Hay que ir con una botellita Tintar un poco la cera ¿no? Darle un toque de más cobre Se te queda una cara como... La gente te mira como hay que ver Y digo es que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo hacer una reivindicación? Por supuesto Adelante Marcos Que la gente cuando va a la pedriza y eso Que se piensa que eso Que allí no se recogen las mierdas de los perros Que también hay que recogerlas En el monte también hay que recogerlas Claro Pero también te digo Es preferible Es preferible que tú vayas con tu perro a la sierra Y si el perro se caga Es preferible no coger la caca Que recogerla con la bolsa Hacer un nudo y tirar la bolsa También he visto eso O sea yo es preferible... A ver hay sitios y sitios Pero joder es que vas por los putos caminos de la pedri Y estás todo lleno de minas El griso es más reivindicativo ¿no? El griso es más reivindicativo No hay ni broma ni nada ¿eh? No, 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 por eso Os meto una de la bolsa o algo Añade un chiste con la bolsa claro Añade un chistecillo para mezclarlo Hombre la bolsa es fácil La bolsa puede contener... No sé Claro O hazte un... Caca de perro Hazte... No Hazte un tucutupá o algo Es que cuando se le fuerza no... No, no, no Si se le pide no te lo da ¿eh? ¿Por qué a veces le había visto hacer beatbox desganado ¿eh? A ver hazte un poco de beatbox desganado Puchipopá A ver hazte un poco de beatbox desganado El de puta madre Qué formato más bueno ese Es un buen formato muy bueno La gente igual también le gusta ver a la gente haciendo cosas Que nacen bien Porque si no ya ven a sus familiares claro No, pero ver a alguien que es Élite en algo Y ver que lo hace sin ganas Yo creo que también es muy curioso No, Isco no Pero de repente yo que sé Ver a Usain Bolt hacer los 100 metros liso Y a los 30 metros Puf, cómo voy Con las manos en los bolsillos ¿Sabes? No A ver Usain Bolt te habrá cogido peso ya ¿no? Hombre, claro Seguirá estando fino pero no tanto como antes Creo que trabaja de hijo de maricona ahora Usain Bolt cansado sería la hostia ¿eh? Ver a alguien que hace las cosas Al contrario como normalmente se le Por ejemplo yo que sé Ve un día a Broncano Que se ha preparado una entrevista Imagínate Imagínate eso Pero yo entro de información niño El televiario Pero yo sí que veo formato ¿eh? Sin ganas Sin ganas Sin ganas Oye, veniros vosotros al programa entonces Los dos de invitados Claro ¿A vosotros? ¿Pero al de sin ganas o a este? No, no Al de mi año favorito ¿Vosotros tenéis cláusulas? ¿No podemos? Ellos pueden, sí ¿Podéis vosotros? Ayer no tienen cláusulas Podéis venir dos Porque vinieron las de estirando el chicle Sí, pueden ir Vinieron las dos Cada una con una Si ya habéis comprado sillas para todos Entonces sí ¿Os queréis venir? Bueno, vale ¿Y que él no venga? Pero nos pones unas medianoches ¿Y eso allí o qué? Sí, sí A la hora que sea Vale, vale Claro No vengáis aquí con la red de pesca A llevaros gente Bueno, estamos haciendo producción a la vez De que, a ver, nos perdemos Yo les necesito a ellos a tope Yo a los chavales les he hecho ahí una mano, coño Ya, pero Son muy graciosos Pero lo ha contado antes Grissom que está muy cansado No se le puede sobreexponer a más cosas ¿Qué? ¿A sobreexponer? ¿Para cuándo? Para cuando queráis ¿Estáis ya cerrado todo lo de la primera temporada? Yo creo que se puede hacer un huequecito ¿Te pasó un hueco? O venís Tenemos una excepción que es Yo tengo un amigo Que viene alguien un ratito también a contar cosas ¿Veníos a eso? Uy, yo tengo un amigo ¿Qué amigo? No os lo voy a decir Sí Es un amigo que la primera vez te la regala Y luego te la cobra Sí A ver Yo tengo unos amigos muy buenos Si me dejéis llevarme un colega Ya vais a flipar Vente, vente con tu gente Claro Vale, vale Que ahora que habéis dicho lo de regalos Intuyo que no habéis traído regalos Porque nunca traes regalos Es un desgraciado Arturo Ya, pero Arturo no es un regalo en sí Es un regalo de persona Es verdad que Arturo es un regalito Pero, David Te he enseñado el gemelo No sé qué más puedo hacer Algo físico O sea, no sé cómo ganarme Algo material Algo material Las dominadas Es que Lo que llevas me lo das Lo que llevo te lo doy Lo que lleves ahí me lo das A ver Te comprometes Lo que lleves me lo das Yo ahí llevo un Pikachu Es que ya mi Lo que lleves me lo das Mi fama de abuelo ya va a crecer Muchísimo ¿Qué llevas? Un ventolín Toma, David Esto es bonito Pero me da cosa por saber si te va a dar ahora un... Ahora voy a tener que subir los escalones hasta la calle en brazos Estoy bien ¿Por qué? Porque ahora te falta el aire Si no... Solo porque sé que está ahí Claro Está muy lejos Al alejarse te agobias, claro Lo sabéis, los asmáticos somos así Toma, toma, toma Nos agobia muchísimo Me pongo nervioso, ¿eh? Yo me levantaba a las 6 de la mañana Porque no tenía un ventolín en la mesilla Sin asma Y en cuanto he descubierto que el ventolín no estaba en la mesilla Me he tenido que bajar a buscar una farmacia de guardia Me he encontrado a Dani Rovira cagando Bueno, una mañana Una mañana dificilísima, de verdad A ver, yo antes de ya... Hay que acabar la entrevista ya, Ricardo Te hemos dado muy buena entrevista Muy buena entrevista De hecho, os iba a decir que os quería dar un regalo, si queréis Que ayer a Julieta Venegas le intenté dar regalos Y no quiso... Espera, espera, espera Ah Mañana, ¿eh? Julieta Venegas estuvo mañana aquí? Sí ¿Eh? He tenido esta mañana... Ay, qué pena que me lo perdí mañana He tenido... He tenido visiones Sí, ¿eh? Como de ensueños Como que dándole regalos a Julieta Venegas si no quería Has proyectado... Sí, sí, sí Sí, lo... Estás teniendo experiencias cuánticas Lo pasásemos muy bien Nosotros estamos aquí hoy, ¿no? Sí Entonces, si queréis, os puedo dar... A ver, una navaja Una nube ¿Qué queréis? Estos regalos de verdad La hucha Que no me apetece nada de lo que tiene La hucha Regálales a lo mejor un peluche, David Te levanto el peluche y te lo paso, Dani A mí me regalaste un día un peluche de un perro aplastado ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué golpe! ¡Has echado daño! Pero... Pero, ¿estás tonto o qué? Pero, escúchame Escúchame Se me ha irradiado un... Ahora mismo tengo como hormiguelo No me lo rompas que es mi jubilación Pero, ¿qué has hecho? Que esto... Que me he hecho mucho daño Pero, ¿qué tonte metales? ¿Estás tonto? Pues yo pensaba que no Pero, perdona, ¿tú le has dado una patada a un pollo? Quiero decir, es que aquí todos sois culpables Ya, pero a ver... ¡Estáis completamente locos! ¡Dale el pollo ya! ¿Eso qué es? Y yo no te decía ese pelucha No, yo... Ni un puto chiste aquí, ¿eh? Vale, vale Ah, pero es una hucha Es una hucha Tómate tú esto Muchas gracias Tuco, tu paz, pum, va Primer invitado de Sin Ganas Oye, mira, mira Me he hecho mucho daño No, mira Me he hecho daño de verdad, ¿eh? Ay, Dios mío, que se la he inflamado Que mira lo que tiene, ¿eh? Pero, ¿qué hostia te has pegado? ¿Tú te mareas? ¿Te mareas? Se ha hecho... Esto es una lesión de verdad, ¿eh? Esto es darlo todo por tu puto programa de los cojones De Movistar de la mierda A ver... Para que luego no venga el nuestro a dar... Mira, mira ¿Dónde está mi cámara? Es herida de verdad Mira, mira, mira Esto no lo traigo yo de casa, ¿eh? A ver... Ahora, la continuidad de mis años favoritos que llevamos grabados sin herida Y que todavía no se han emitido Ahora la gente va a estar pendiente Ahora va a tener sentido el programa Muy bueno Pero has sido tú, Dani Mi responsabilidad es nula No, no, llevas razón Pero porque yo lo di todo siempre en tu programa Es verdad Pero bueno ¿Cómo os puedo despedir en estas circunstancias? Es que claro De verdad ¿Queréis un bocadillo para coger fuerza? ¿De qué? Claro, es que tenéis códigos que nosotros no sabemos ¿De qué es el bocadillo? ¿No lo habéis visto de verdad? Es que ya no lo habéis visto en trozos, ¿no? Pero es que ya está desem... A ver Es que un chaval me ha dado Me ha traído un... Es que ya no va a tener sentido Pero se lo cuento porque ha sido gracioso Ese chaval, es un desgraciado A ver, lo vais a ver venir Me ha traído un bocadillo Yo venía con hambre Y dije, ¿avispa, qué meriendes? Y entonces lo he abierto y era esto A ver, pues broma típica Ah, bueno No, 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 no No, 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 no Y teniendo eso me regalas una navaja, ¿no? Teniendo esa maravilla ahí A ver De verdad Ojalá no venga nunca Julieta Venega Pues buena imagen promocional, ¿eh? Trae anda Lo que sea, ¿eh? Con tal de... Espera, que esto se abría, ¿no? Es que lo he... Ten cuidado, no te vayas a dar más daño No A ver ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh! Vételo dentro Guárdaselo al pollo Le meto los... Pero si lo pones al revés No queda más bonito Espera Espera, espera A ver Oye, pone un... Hay un número de teléfono Hay un número de teléfono El hijo de maricondo Son muchos estímulos El chaval ha vuelto a tocar la armónica Habéis hecho una guarrada esta Mira, mira, mira el color que está cojiendo Se le está hinchando el brazo Eso está cada vez peor Esto hay que desalojarlo, Guillo Sí, sí, vámonos Esto hay que desalojarlo Muchas gracias por venir Es una gente increíble Un placer En Cero De Movistar Plus ¡Suscríbete al canal!